Compitiendo por el premio Maguey, que otorga el Festival de Guadalajara a las películas que abordan temáticas relativas a la diversidad sexual, se proyectó Estrellas Solitarias, dirigida por Fernando Urda Pilleta. Y producida dentro del programa Ópera Prima del Centro de Capacitación Cinematográfica. Hace 10 años hice un documental sobre luchadoras y encontré a estos personajes que eran tan seguros, que se paraban perfectamente en un escenario que me pareció digno contar una historia sobre ellos. Me gustaba la dualidad que existe en ellos y creía también que dramáticamente podrían funcionar unos personajes que eran muy distintos a lo que se estaba viendo en todas las pantallas mexicanas, en todo el cine mexicano. que quise hacer esta película. Vas a ser una estrella. Yo te voy a ayudar a volar. ¡Valentina! ¡Bravo, Valentina! Valentina es un travesti que trabaja en el Monix. Ella da show, su cantante favorita es una cantante de los 80's que se llama Camila. Y su sueño es ser como Camila, tal vez. Y ella quiere ser eso en el antro donde trabaja. Ella quiere ser la estrella y está necia hasta lograrlo. Y entra en una serie de cosas, el ego, que la empieza a traicionar o le empieza a hacer jugadas extrañas. Y esa es Valentina. Le gusta el punk, le gusta mucho tomar. Entonces, demasiado. Desde el casting, que yo había visto el guion, aparte del tratamiento y unas escenas, yo vi que era un travesti muy masculino en ciertos aspectos. Traté de hacerlo en el casting como yo me imaginaba. Porque una parte masculina, o mi parte masculina, pues no está como muy desarrollada. Se olvidó. Todavía anda abajo de esto. Entonces, ya cuando me quedé, yo le dije a Fernando, es que a mí me preocupa esa parte masculina, que no sé de dónde la voy a sacar. A mí nunca me ha gustado jotear cuando estoy de Dana. Ya me llamo la atención por ser alta, casi dos metros. Entonces, ya sería demasiado en mí todavía exagerar mi actitud y ademanes que a mí no me gustan. Y me dijo, Fernando, es que a mí me gusta eso, que no lo haces. Yo no quiero un cliché de una travesti que jotea, que grita, que hace ademanes femeninos y que al final de cuentas queda como una caricatura. Enséñame a bailar. ¿Y esta también es artista? Joana está buscando trabajo. Ya veremos, que te encontramos. Yo realmente nunca había hecho nada. Una vez me llamaron y me dijeron que había un casting. Yo no sabía ni qué, pero fui. Pues me empezó a gustar y yo seguía y seguía y seguía. Y un día me dijeron que era parte de esto. Me dio mucho miedo porque yo no tenía ningún tipo de cultura de cine, más que ir a verlo, pero nunca había participado en nada. Y me encantó la experiencia. Tú me ayudas a distribuir eso en las escuelas y el dinero va a venir a ti como por arte de magia. Finalmente tuve como un broche de oro para cerrar mi escuela, a la cual amo, gracias a la que estamos ahora en este momento. Creo que finalmente es como esa libertad lo más importante y lo que más podría rescatar desde el primer corto que hice en el CCC hasta ahora que estoy haciendo la película.